Si la izquierda, desde la Revolución Francesa, cuando se ha distinguido la izquierda a partir de Robespierre, cuando toma el poder y quien gobierna son los jacobinos, desde entonces ya la izquierda y la derecha no se diferencian por el contenido de las medidas sociales. Eso comenzó con Robespierre, con la ley de Máximo. Pero hasta entonces, desde los estados de Versalles, no había más diferencia entre la izquierda y derecha que la postura de uno y de otro respecto a la libertad política. Nada más. Y se llamaba montaña la izquierda. Si la izquierda verdadera estaba en la montaña y en el llano estaba la derecha respecto a la libertad. Y todavía, como el mundo está tan dividido y tan influido por las cuestiones sociales, todavía es posible juzgar y dividir el mundo por sus posiciones de los gobiernos y sus constituciones ante la libertad política, no ante la igualdad. Porque la igualdad es la que crea todas las falsas ideologías. Y las ideologías, como la libertad puede ser alcantada por todo el mundo, si hay una revolución de la libertad es eso. Pues no es susceptible de ser ideológica. En cambio, la igualdad, por definición, es ideológica. Ya que la naturaleza no produce igualdad, los sistemas basados en la igualdad no pueden superar las desigualdades naturales. De ahí la ideología. El igualitarismo es ideológico. El libertarismo no, porque es posible.